Hola, soy Laura Sánchez y Almabox lleva Colombia. Almabox es una cajita que te trae productos mensuales de belleza, de maquillaje, para la salud, de la piel, para todo esto. Y me puedes tener una cajita de estas ahorita en diciembre. Si quieres ganártela, lo único que tienes que hacer es tomarte una foto con el maquillaje que vas a usar para las fiestas de Navidad. No la mandas por Twitter, la apunta si debes escribir el hashtag, quiero ganar una, arroba, almaboxcolombia, con, arroba, dimoco, y arroba, laura, rayos, con su meta. Vamos a tener dos ganadores y las mejores fotos, las más originales, las más bonitas, se llevan la cajita de Almabox. Si quieres es el 13 hasta el 30 de diciembre para enviar su foto y el 31 escogeremos a las dos ganadoras. ¡Suscríbete!